¡Un estadio imponente! Ideal para un partido de estas características. ¡Ya tenemos la alineación! El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Vista el árbitro y el balón en juego! Intenta llegar arriba por la vía rápida. ¡Le han hecho falta! ¡Vista el árbitro! Y vuelven a tener la posesión. Y vuelven a tener la posesión. ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡No se puede empezar mejor! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Decide jugar por la izquierda! Una defensa de lo más cerril. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Menier. El Dortmund trata de buscar esa chispa. Balón en largo. Se prepara para recibir la pelota. ¡Ahí puede haber una ocasión! ¡Prefierre jugar en largo! ¡Los han pillado desprevenidos! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradan. ¡Le pega duro! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Se los están merendando! ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? Vaya demostración de temple, ¿eh? Vemos cómo el portero le ha presionado al máximo sin llegar a vencerse, pero el atacante ni se ha inmutado. ¡Se colocan dos arriba! Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Parece que estaba adelantado! ¡La manda arriba! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Gira! ¡Y gol! ¡Otro más! Pero qué golazo, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! Están en un claro momento de inspiración. Una fantástica definición nacida de una volea espectacular. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. ¡Vamos! 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 El resultado es de 3-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Es el salvaje. ¡No! ¡Vamos! 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 Intenta quitársela de encima. Y ahí va un centro. El portero estaba bien colocado. Y corta la jugada. Balón para arriba. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. A ver qué se saca de la manga. La juega hacia la derecha. Tiene... ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. ¿Qué se puede decir ante eso? Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. ¿O están por retrasar esa pelota? Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. El marcador empieza a hacer pupita. ¡Qué escándalo! Arranca ya el segundo tiempo. Arranca ya el segundo tiempo. Schullin. Mats Hummel. Schullin. Busca una buena jugada. Kahn. Reina Y se encarga de poner el balón en la banda La que lleva la ocasión Esa entrada le ha costado la falta A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad Quiere jugarla rápido hacia adelante Una férrea labor defensiva la que hemos visto Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes El portero saca en largo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Balón en largo La retrasa al portero Mats Hummel El Dortmund va dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que no le pegó con mucha precisión Mats Hummel Una lección de juego combinativo Gonzalo Cabrera Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Se hace con ella El Dortmund trata de crear juego Va a poder rematar Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Les están aplicando un castigo que roza la humillación Podrían confundir la ventaja Está siendo una pasada ¡Vaya forma de conseguir un hackle! Hoy ha estado de verdad impresionante Hay cambio por parte de los dos equipos Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro El Dortmund trata de crear juego Decide mandarla hacia adelante Y el balón llega hasta él ¡Va a marcar! ¡Puede buscar el disparo! ¡El sexto ha estado a punto de caer! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Despeja como puede Se desdobla por la izquierda a toda velocidad Desde ahí es el sitio para poner un centro Forzaron un nuevo saque de banda Y una nueva sustitución poco después de la anterior La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Bien, intenta buscar el centro La manda bien lejos para alejar el peligro ¡Hazán! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La goleada está siendo de escándalo! La verdad, no me esperaba este resultado Pero cuando un equipo juega así Es que lo normal es que veamos goleadas como esta Han estado de verdad sensacionales Esto es lo que se llama ir y besar el santo Impresionante, la verdad Es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la han mandado al fondo de la red Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Balón largo, intenta superar la línea de centro Tan Guerreiro Brand La manda arriba Llega y se la lleva de calle Tiene otra oportunidad de remate Y la lanza en largo El Dortmund trata de buscar esa chispa No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado Superan a todo el mundo ¿Y a qué velocidad? ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? Hemos visto una cosa muy clara Existe una brecha insalvable entre los dos equipos en cuanto a calidad Pero insalvable Simplemente se han cumplido todos los pronósticos Y termina la retransmisión Gracias Julio, a mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Gracias por todo, Carlos Martínez